Porque el señor Carlos Montecu se metió en problemas y en unos problemas y el pobre es mío, el tipo es mío, todo, oye el tipo me está todo jevísimo porque vive en putacana, en cascana, lo vi, lo entrevisté, el tipo es heavy, 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 como persona mire, Carlos un arma de Dios, pero a veces hace cosas que no están muy bien y nosotros no estamos muy de acuerdo, según la justicia, bueno según el tirador libre que oye como el tirador libre que empezó la nota, no le teme a la justicia o por lo menos es lo que indica su comportamiento, por lo cual la Fiscalía del Distrito Nacional realizó un nuevo sometimiento en su contra por el delito de exhibicionismo, en el cual se reincidente, el Ministerio Público está solicitando que el youtuber se le imponga una prisión preventiva por supuestamente mostrar su parte íntima, él estuvo preso, creo que con menos de 24 horas, partes íntimas en un centro comercial de la capital y simular tener sexo con otro hombre en un ascensor, en presencia de adultos y niños el nuevo caso de Carlos Montecu fue presentado ante un juez, supuestamente ocurrió la tarde 24 de mayo pasado en un famoso centro comercial de la ciudad, según establecen las autoridades Montecu y un sujeto al que solo se identifica como Etervidos ¿Quién es Etervido? ¿Alguien tiene una foto de Etervido? Ahora no lo conoces tú, Etervido 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 Me dicen que Etervido está acostumbrado a señales en sus partes íntimas Ingresaron a la plaza comercial, se dirigieron a los trenes que se transportan los niños y familias y allí supuestamente Etervido mostró el trasero delante de las personas y un seguridad del lugar de inmediato les dijo que abandonaran el lugar de acuerdo con el relato que hacen los investigadores para abandonar la plaza ambos hombres subieron a un ascensor donde había una familia y delante de ellos se bajaron los pantalones mostrando sus genitales y luego simulando tener sexo las autoridades aseguró que todo fue grabado por las cámaras de seguridad del centro comercial y utilizaran esas pruebas para pedir que se le imponga una prisión preventiva en la violación del artículo 133-1 por exibicionismo bueno entonces tengo aquí que según creo que fue Santiago Matías que lo subió en su cuenta de Instagram ok, Santiago Matías dice que el juez le puso una presentación periódica y una fianza de 500 mil pesos a Carlos Montesquieu por grabar el video en una plaza comercial de Santo Domingo tengo entendido que oye, miren que a veces nosotros tenemos que tener hasta cuidado hacer las cosas este video ni siquiera fue no fue que hice un video para las redes porque yo pensé que él había hecho un video con su church y su cosa y él había hecho o sea, como él la costumbra hacer siempre pero fue que lo hicieron allá o era borracho o estaba loco o estaba borracho o de verdad tiene problemas serios mentales porque si tú lo haces en un video ya uno está entendiendo que es una búsqueda de sonido pero tú estás haciendo una simulación de eso en una plaza pública donde hay niños y no hay un video viejos que no en la prueba del video según la nota que leí del diario libre es que se grabó la cámara de seguridad y ahí se dieron cuenta lo que ellos habían cometido entonces se utilizaron de prueba en este caso pero Carlos, de verdad, mi hijo tú eres muy bueno tú tienes tú caes tú caes bien ahora es urbano él también tienes redes sociales bien deja de estar haciendo esos disparates, viejo delante de los niños, viejo delante de los niños te vas a hacer tú eso, viejo en serio tienes que bajarle un do a eso no sé si eras borracho o qué estaba pasando pero lo estabas haciendo mal, viejo uno te apoya uno siempre heavy todo nítido contigo pero viejo esto se excedió porque tú no estás haciendo una placa una plaza donde hay niños imagínense yo que vaya yo de camino para una plaza con la hija mía con Camila y que me venga yo me voy aquí ya y no voy ahí a esa plaza si permiten ese disparate bueno todos los chistes nosotros estamos celebrando ya a nuestro amigo Carlos Montecuio no es uno chiste sino que es una falta de respeto no se puede porque es que hay niños y hay damas y la loquera de ese muchacho tienen que hacer algo con él porque imagínate y Liz buenas tardes hola Liz aquí está Liz y está con nosotros la regidora del pueblo retorno y le retorno a Liz que hay algún contra de Liz pero y que tiene que ver no pero esto es grande no pero yo no sé porque ustedes se asombran con las cosas de Carlos Montecuio sabemos que es un excéntrico me asombro porque no fue un video Carlos Montecuio es un excéntrico pero no fue un video Liz no fue no fue que él hizo un video para buscar sonidos él hizo un video normal e hizo esa vagabundería sacarse una vaina íntima ante los niños pero no fue para grabarlo en un video sino que él lo hizo así entonces el mínimo tiene que estar en droga o tiene o algo pasó porque él no es normal y tú lo pones en duda pero que si fuera para un video uno dice bueno buscando sonidos sí pero que él no es normal no es que en video en video y notando en video el tipo igualito por eso es que yo le digo a ustedes que aquí se apoyan toda la chavacanería y después no lo encontramos malo un saludo es que le apoyamos toda la chavacanería desde los inicios le apoyamos toda la chavacanería ya en la antigua mío 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 fuera de cámara eso no que diga no que después que llegue se dice ya no coge el teléfono no no me alerte lo preta a mí está revelado yo entiendo que Carlos se pasó o sea Carlos siempre hace su loquera pero es en su video pero hacerlo así yo creo como que a mí no me asombra porque él es un excéntrico no debe corregirse debe corregirse desde que inició nunca se lo pidieron que se corriera bueno al menos no duró preso siempre ha tenido siempre ha tenido un vocabulario eso siempre ha tenido un comportamiento tienen que ir con un periódico afirmar no afirmar tienen que afirmar yo pensé que era leer todos los periódicos y 500 mil pesos tiene que pagar Carlos o sea que no va no va a dormir en la cárcel Carlos se sabe hoy che 500 mil pesos sí ya la ha pasado dos veces ya ay Dios mío que siga con su conducta ya la ha pasado dos veces y ellos yo sé que están locos por la visa pero eso ese comportamiento de hacer esa cosa lo van a dejar más de la visa no lo tiene es que ese muchacho tiene dos problemas tiene demasiadas conductas testeadas recuerden la primera fue cuando ese fue al play en el lo ficharon cuando ese fue que ese fue con la bandera dominicana y casi de nube segundo video segundo caso este y lo creo que lo de Karim creo que lo ha limitado también ¿qué fue lo que pasó con Karim una cuenta y eso y lo otro pero ese comportamiento hace que Carlos se aleje más de Estados Unidos porque en Estados Unidos Carlos mira va a ganarse unos cuartos grandes eso me lo dijo el mismo Marco Marco el de YouTube dijo que Carlos de que llegue se va a buscar unos cheles que él aquí no se los puede buscar pero haciendo ese comportamiento ¿cómo va a avanzar? no así ¿no? bueno ¿y tiene cuartos ella? ¿qué? tiene cheles cheles no tiene sus pesos mira cuánto tuvo que pagar intercambio intercambio no cualquier cosa puede pagarlo y eso bueno